Luciana Fuster concursa en atletismo y juegos de cuerda en Tailandia y los gana. La Miss Gran Internacional 2023 se encuentra pasando sus últimos días en Tailandia, pues este 18 a las 8 de la noche se encontrará en nuestro país. Esta vez Luciana Fuster celebró el Día del Deporte y concursó en juegos de cuerda, representando el equipo rojo y ganó la competencia junto a todos los participantes de este equipo. Asimismo concursó en atletismo y en las primeras vueltas ella iba en primer puesto, sin embargo en el último minuto una Miss la alcanzó y logró tener el primer puesto, pero Luciana Fuster igual quedó en el segundo. Mis tiempos de guerrera comentó la enamorada de Patricio Parodi. ¡No! ¡Un, tres, dos! ¡Quién, quíén, quíén! ¡Luciana Fuster! ¡Oh, mi gárd! ¡Estefani! ¡Luciana Fuster! ¿Patricio Parodi no podrá estar con Luciana Fuster a su llegada al Perú? ¿Influencer tiene un gran conflicto? El popular influencer Patricio Parodi estuvo en el ojo público al igual que su familia tras la boda de su hermana Maffer Parodi. Ahora el chico reality está contando los días para reencontrarse con su pareja sentimental Luciana Fuster de quien se ha distanciado desde hace varios meses por sus actividades del Miss Grand Internacional. Lamentablemente Luciana Fuster regresa este lunes a las 8 de la noche y Patricio Parodi a esas horas sigue trabajando en Esto es Guerra. Lo cual pone en duda su aparición para la llegada de su amada y este fue el favor que le pidió a su jefe en pleno programa en vivo. Luciana, llega Luciana Fuster. Así es, así es. Las 7 de la noche así que jefe, ya sabes. Tiene que colaborar con el señor. Enlazamos, enlazamos. Bueno, no, no le ve a la chica así. No le ve a la chica así. No.